Desde el 2016, el INTA San Luis organiza el ciclo Agrotix como una plataforma para la difusión de diversos desarrollos tecnológicos, tanto actuales como potenciales en tiempos de Internet, las comunicaciones inalámbricas y el Big Data. Organizaciones del ámbito académico, profesionales y productores agropecuarios forman parte de Campo Conectado, un proyecto modelo para el desarrollo y la aplicación de las TIC en el sector agropecuario. Actualmente estamos trabajando junto a diversas organizaciones de la provincia, universidades, centros de estudio, fundaciones de investigación y el gobierno de la provincia, en el desarrollo de una línea de, le llamamos de capacitación, pero también de discusión sobre el potencial que tienen las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la producción agropecuaria. Básicamente la línea que estamos proponiendo es pasar de una discusión de la Internet del consumo a la Internet de la producción, en línea con lo que algunos hablan incluso de la cuarta revolución industrial en el ámbito de la producción. Hemos desarrollado un ciclo de capacitación en el que han participado más de 600 personas, incluso no solamente de la provincia de San Luis, sino también de provincias aledañas como Córdoba, Mendoza, en donde hemos planteado cinco temáticas que creemos críticas por ahí para incorporar al sector agropecuario, como es virtualizar los cercos, avanzar con algunas aplicaciones derivadas de la impresión en tres dimensiones, la gestión de la información a través de software y aplicativos. El proyecto Campo Conectado involucra a organizaciones del ámbito académico, a profesionales agropecuarios, a productores agropecuarios, organizaciones estatales, las cuales vamos a estar pensando y probando y experimentando en un sistema real de producción diversas tecnologías de la información y la comunicación para solucionar problemas concretos. El ciclo de AgroTIC justamente busca divulgar tecnologías emergentes, alternativas y posibilidades que quizás vienen de otros ámbitos que no son de la agronomía, pero que tienen una gran potencialidad dado el perfil productor y agroexportador que tiene nuestro país en ese tema. La universidad le es fundamental, o sea, una de las acciones que tiene la universidad es vincularse con el medio, vincularse con la producción, ir hacia su perfil extensionista y no encapsularse solamente en trabajar con investigación en un laboratorio, sino ver eso que se está haciendo, juntarse con otros que están haciendo lo mismo primero o ideas que están dando vuelta y uno puede ver que lo que se está desarrollando también tiene aplicación ahí, a pesar de que quizás no estuvo pensado para eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!